Daniel, vos dejaste entrar a todos porque no están entrando tengo 250 personas en sala de espera y no entran adelante Simón Bueno, buenas tardes una vez más nos encontramos para hacer una nueva actividad quiero en nombre de Amigos por Israel de personalidades judías de todos los tiempos de la comunidad Betilel darles la bienvenida a esta actividad que va a ser muy interesante les quiero decir que el pueblo de Israel es la única nación del mundo antiguo que sigue en pie y hizo su obligada diáspora de su obligada diáspora un arte de supervivencia a través del comercio, de la cultura, de la ciencia y de la tecnología es imposible pensar que los judíos solo estuvieron en la península ibérica en el caso de los Sepadadim o de Rusia, Polonia y otros países en el caso de los judíos Askenazim la edad media la edad media caracterizada entre otras cosas por los enfrentamientos de poder entre los cristianos y los musulmanes tuvo el esplendor del comercio oriental y a ese comercio se dedicaron todos aquellos que no se dedicaban a la guerra los judíos a través de una red comercial euroasiática que crearon desde tiempos remotísimos fue creciendo en importancia desde que un emperador chino del siglo I antes de la era cristiana tuviera curiosidades por los pueblos que vivían en Occidente de esas antiguas rutas comerciales judías hacia la China y la India se cree que nacieron las comunidades judías de la India de esta forma los judíos fueron dispersándose por el mundo pero quién mejor que el doctor Alberto Rusko Lequier nuestro invitado de hoy para contarnos esas fascinantes historias el doctor Rusko Lequier es conferencista, escritor, periodista y columnista en varios medios radiales y televisivos le doy la bienvenida y le cedo la palabra para que nos cuente sobre este tema tan interesante doctor la imagen está congelada Alberto Daniel creo que él salió y va a volver a entrar porque se congeló su imagen hola ahora volvió la imagen ahí está bueno no sé si alcanzaste a escuchar la presentación pero tenés la palabra bien muchísimas gracias a vos a Daniel a personalidad judía de todos los tiempos a por Israel y bueno y a la gente que está conectada en este Zoom para tratar de salir de este encuentro un poquitito más rico que cuando lo hemos iniciado bueno vamos a empezar a caminar por el mundo así que también hablar del pueblo judío es hablar entre varias cosas de la globalización yo siempre digo en las charlas que doy en los artículos que escribo que la verdad es que el pueblo judío es el pueblo de la globalización porque hemos pasado por todo el mundo y hemos dejado nuestra huella nuestra impronta en todo plano una impronta cultural gigantesca no es que el pueblo judío sea el único pueblo que lo hizo pero nosotros lo hemos hecho y somos como a veces digo no somos un pueblo arqueológico y si somos un pueblo histórico somos un pueblo geológico porque tenemos caídas tenemos elevaciones como si fuéramos montañas los voy a invitar a hablar un poquitito entre las varias comunidades que vamos a ir hablando un hecho poco conocido que son referidos a los judíos que habitan en Portugal en una zona especial denominada Belmonte y ellos conservaron un secreto que es el secreto de los judíos de Belmonte sabemos todos que en el siglo XV la Inquisición Española comienza la portuguesa comienza un poquitito después pero en realidad la Inquisición comienza Española formalmente en el año 1478 el edicto de expulsión de los judíos es de 1492 pero la Inquisición formalmente Española comienza en el año 1478 y dura hasta el año 1836 aproximadamente como consecuencia de la Inquisición Española había muchos judíos que se van porque no querían abjurar de su fe y claro no podían salir con bienes con dinero y a dónde iban a ir uno de los lugares a los cuales se fueron es precisamente a Portugal que es un país limítrofe había una cercanía y ahí si bien había judíos anteriormente muchos judíos que vivían en España lo que es hoy España se fueron a vivir a Portugal bien dentro de en Portugal existía sabemos que existió la Inquisición que en lo formal en lo formal la Inquisición de Portugal empezó en 44 años después 1536 pero no obstante hubieron matanzas en Portugal anteriormente a que el oficio de la Inquisición portuguesa sea establecido como tal quiero referir que en 1497 una matanza muy grande de judíos con lo cual el rey convoca a los judíos a la plaza en Lisboa que vengan con los hijos de entre 6 a 14 años todos concurren y ahí les informa el rey que había que convertirse al cristianismo y al que judío que no aceptara que los entregaran a sus hijos para que se conviertan al cristianismo les iban a ser arrebatados cosa que sucedió y empieza ahí una de las dos matanzas muy grandes que hay en Portugal esa matanza de 1497 también hubo una matanza muy grande posteriormente en los primeros años del siglo 16 en 1500 y un poquito más lo concreto es que había judíos que vivían en Portugal y muchos de ellos ocultaron su judaísmo ocultaron su judaísmo la historia habla de que a estos judíos se lo denominaba cripto judíos porque ejercían su fe judía de manera escondida de manera escondida pero lo concreto que hay una zona de Portugal concretamente que es Belmonte en la localidad denominada la Sierra de Estrela para que la gente se ubique si conocen en Portugal estuvieron en Porto ahí está el río Duero y ahí cruzando el río está Gaia toda esa zona es una zona de Belmonte que pertenece al distrito portugués de Castelo Branco muy bien ahí actualmente existe por supuesto esa localidad y había un judío en el año 1915 que se llamaba Samuel Schwartz y que él tenía información de que bueno si había judíos en Portugal él quería encontrarse con judíos que habían en otras zonas no muy conocidas y él llega precisamente a lo que es la zona de Gaia y a esta zona y empieza a tratar de contactarse y empieza a preguntar si había judíos o no había judíos y nadie le contestaba absolutamente nada nadie le contestaba absolutamente nada pero finalmente él habla con una persona y le dice bueno mire yo soy representante de una empresa y además estoy buscando proveedores de ciertos insumos para la empresa que yo pienso instalar en esta zona entonces la persona este Samuel Schwartz le pide por favor a este portugués si le podía recomendar a algunas personas dice mire ¿por qué no me nombra a mí como proveedor de mercaderías para su empresa pero no vaya a ver y lo cito textualmente a un señor que se llamaba Baltasar Pereira porque esa persona es una persona sospechosa y le pregunta ¿por qué sospechosa? dice porque me parece que es judío me parece que es judío claro él por supuesto Samuel Schwartz va a ver a Baltasar Pereira porque claro los judíos siempre basta con que lo digan que no para hacerlo y Baltasar Pereira escucha que Samuel Schwartz dice mire yo soy judío me dijeron que usted es judío me podía presentar o llevar a la comunidad si es que existe él no le cree no le cree no le cree pero tanto insiste este señor Schwartz que lo lleva a ver al consejo máximo de esa pequeña comunidad supuestamente de judíos y ese consejo máximo estaba constituido por mujeres ¿por qué? porque las mujeres lo entrevistan a Schwartz y Schwartz le dice mire yo soy judío quiero que usted me diga si son judíos etcétera etcétera y no le creen absolutamente nada y él Schwartz empieza a hablar un poquitito en hebreo pero resulta ser que los judíos que estaban ahí viviendo en Belmonte ya habían perdido el idioma no tenían ningún registro en absoluto entonces claro él hablaba un poquitito en hebreo para dar muestras de que él realmente era judío pero para las mujeres era absolutamente nada hasta que él pronuncia una sola palabra que fue una palabra mágica y él dice Adonai cuando dice Adonai las mujeres se dan cuenta que es judío ¿por qué? porque la única palabra la única palabra en hebreo que ellos habían conservado era Adonai porque estos judíos que estaban en esa zona se habían cerrado en cuanto a hacerse conocer como judíos y los vecinos que estaban viviendo con ellos no sabían que eran judíos o sea ellos públicamente ejercían una vida como de cristiano se bautizaban incluso se bautizaban pero lo interesante del caso es que estos judíos que estaban ahí la transmisión del judaísmo la hacían las mujeres el rezo de los judíos lo hacían las mujeres las mujeres son las que prácticamente llevaban la transmisión de la cultura judía y esto es una cosa increíble y la gente y los chicos hasta que no eran mayores de edad no se les decía absolutamente nada que ellos eran judíos la historia registra que como mínimo en esta zona como mínimo como mínimo en esta zona había judíos ya desde el año 1297 ahora voy a hablar en unos minutitos porque digo 1297 lo concreto es que estos judíos que estaban en en el monte hebreo no pero se conservaban algunos en el Shabbat hacían una ceremonia en Pesach y respetaban el día de la expiación que sería el Kipur ahora bien ¿qué hacían en Shabbat? claro no había la posibilidad de comer carne kosher porque no había un shoyhet que podía hacer la faena ritual pero entonces como no había carne kosher en Shabbat ellos no comían carne comían pescado y pescado que tenían escamas porque sabemos que los pescados permitidos para la dieta judía tienen que tener aletas y escamas en consecuencia ellos ese Shabbat lo diferenciaban pero también tenían ciertas tenían un respeto muy importante con que venía el Pesa en Pesa ellos lo que hacían una ceremonia esto lo hacían las mujeres las mujeres ahí se constituyen como un elemento fundamental una columna vertebral tremendamente importante para la transmisión judía una de las cosas que hacían en Pesach primero ellos se vestían totalmente de blanco en Pesach y hacían una ceremonia que se denominaba corte de aguas que se acercaban al río Césare el río Césare y ahí hacían con esa ramita que cortaban es como si separaran las aguas esto a ellos las acercaba al ritual de que recuerdan la partición del mar rojo todavía conservaban con esta ceremonia corte de aguas esta identidad y antes que llegue el Pesa 40 días dice la historia algunos registros que se encontraron que ya preparaban un pan especial supuestamente era algo parecido al matzah en consecuencia respetaban el Shabbat seguían respetando el Pesa y obviamente el día de la expiación lo respetaban a rajatabla era un día muy muy importante y también el Shabbat ellos prendían lo que se denominaba la candela del Señor cuando digo ellos digo las mujeres en las casas tenían una vasija de barro y prendían unos fueguitos o velas que las mantenían ocultas las mantenían ocultas puertas para afuera para que nadie se entere porque ellas prendían las velas era lo que se denominaba la candela del Señor y cuando las mujeres rezaban rezaban por supuesto en el idioma portugués porque no no sabían el hebreo lo habían perdido directamente pero en vez de la palabra amén terminaban el rezo diciendo lo decían en portugués lo que al cielo va y al cielo llegue ahora bien ¿por qué digo que como mínimo se rastrea esta comunidad como mínimo en el año 1297? porque ya anteriormente en esa época ya había habido una sinagoga y posteriormente esta sinagoga fue incendiada y con el tiempo luego se construye una iglesia pero como se encontró una piedra de los restos de esa construcción que estaba fechada con el número 5057 5057 es el año hebreo judío quiere decir que como hoy estamos en 5781 hoy tenemos registro que esa piedra como mínimo marcada como 5057 ya tiene 724 años de antigüedad quiere decir que tenemos una presencia judía ya acreditada ya en esa zona desde el siglo XIII siglo XIII y lo interesante de los judíos de Belmonte que ellos guardaron el secreto nadie sabía absolutamente nada claro cuando Samuel Schwartz que es del año 1915 publica posteriormente un libro empiezan a tenerse algunas ya ideas de lo que estaba pasando pero recién en el año 1960 una familia de los que estaban viviendo en Belmonte ya no quieren seguir con esta farsa de bautizarse porque los judíos de Belmonte se bautizaban entonces empiezan a decir a los cuatro vientos que ellos son judíos que no quieren absolutamente nada y finalmente esto sale a la luz definitivamente en el año 1960 claro eran judíos o no eran judíos bajo la alajá entonces hay una discusión en Israel respecto de que si ellos se los reconoce como judíos o no hasta que finalmente rabinos ortodoxos de Israel en el año 2005 sacan un decreto diciendo que estos judíos de Belmonte son nuestros hermanos de la fe pertenecen al pueblo judío y la verdad que no hay ninguna duda que pertenecen a nuestro pueblo con lo cual me parece que los rabinos ortodoxos tuvieron una actitud maravillosa incorporaron ya por este decreto de aceptación total independientemente de otras minucias de discusión de que estos judíos que mantuvieron el secreto en Belmonte son parte del pueblo judío y nuestros hermanos de la fe así que me pareció una historia muy pero muy muy interesante y que quería contar pero bueno como yo dije que voy a hacer una especie de viaje en este mundo lo voy a invitar que ahora que en vez de Europa nos vayamos un puntito nos vayamos a Asia ¿qué les parece? ¿sí? un territorio que estaba cerca de Hungría para que nos ubiquemos Hungría Bulgaria Ucrania y Persia toda esa zona que es un reino que existió un reino judío un reino judío en esa zona que es el reino de Kazaria o de los Kusaris que es un un reino que decidió ser judío son judíos por elección es una historia fascinante quizás algunos lo habrán escuchado nombrar incluso hay un libro que lo escribió Yehuda Halevy siglo XI brillante escritor a punto tal de que Jorge Luis Borges dijo que Yehuda Halevy es quizás el escritor en lengua española más importante en la historia de la humanidad él escribe un libro que se llama El Kusari vamos al tema de la historia puntualmente esta historia es fascinante vamos a ver un poquitito que estaba como digo en Asia Central que es el reino de los Kázares o de los Kusaris o reino de Kazaria me estoy refiriendo en esa zona era un pueblo de origen turco-mongol turco-mongol que tenían una capital que se llama Itil para que nos ubiquemos estaba a orilla del mar Caspio había un rey en ese en ese momento que era un rey que se llamaba Bulán él tenía un deseo de abandonar las prácticas paganas y entonces para decidir por qué religión tomar estoy hablando ya del siglo VII estoy hablando del siglo VII convoca a dignatarios judíos convoca a dignatarios de la iglesia cristiana y a dignatarios islámicos para escuchar los argumentos para que luego Bulán decida por cuál religión monoteísta se incluye luego de escuchar los argumentos él decide convertirse al judaísmo en consecuencia este reino de Cazaria o de los Cusaris o Cázaros decide ser judío por elección algunos dicen que primero se convirtió el rey en las clases altas pero que finalmente se convirtió absolutamente todo el pueblo ahora hay referencias históricas muy importantes que confirman todo esto vamos a ver concretamente cuáles son había un en la corte islámica de Córdoba había un médico judío que se denominó cuyo nombre Hazday Ben Ibn Shaprut que era un médico como digo en la corte del califa de Córdoba en aquel momento el califa de Córdoba era Dar Rahman III y había este médico tenía noticias de que ya este médico tenía noticias de que había en esa zona había un reino judío entonces él empieza envía una carta al rey de dicho imperio si ven Bulán se convierte ya en el siglo VII Ibn Shaprut del siglo posterior le envía una carta al rey de dicho imperio de Casaria entonces le pregunta cómo transmiten la Torah a qué tribu pertenecían de qué tribu era el rey cómo transmitían el judaísmo de padres a hijos y un montón de preguntas y entonces respetan el Shabbat el Shabbat tiene prioridad sobre otras cosas entonces la carta fue respondida entonces la carta el rey que en aquel momento el rey era Iosef Ben Aron o José Ben Aron y en esa carta le dice que el rey que decidió convertirse en Bulán que luego existió después de Bulán hubo otro rey y que ellos decidieron el rey Bulán había decidido adoptar el manto de la Shejiná Shejiná en hebreo es la presencia divina posteriormente y esto lo dice el rey Iosef Ben Aron le contesta a este médico Ibn Shabrut le dice que hay incluso sinagogas y ellos respetan la ley y le dice que ellos descienden como pueblo de uno de los tres hijos de Noé que era Jafet sabemos que Noé tenía tres hijos Sam Cam y Jafet ellos son descendientes de Jafet pero ellos decidieron ser judíos y este rey dice mi nombre es José Ben Aron y mi padre es Aron estas cartas como digo fueron incluso conocidas por Yehuda Jalevi que es del siglo XI y es a partir también de esto que él escribe ese famoso libro El Cusari esta carta a su vez está confirmada porque hay un documento que se denomina documento de Cambridge porque se guarda precisamente en Inglaterra esta carta en la cual este documento confirma estas cartas de José José por el nombre José Ben Aron en consecuencia es interesante porque la historia registra que por elección un reino completo se convierte al judaísmo yo personalmente tengo un amigo en otro país cuyo apellido es Cazares pero es con K y con Z con H intermedia Cazares porque es un Cusari entonces el apellido marca su origen ahora bien voy a cruzar esta historia con otro tema que es el tema de los judíos radanitas y claro un nombre raro la gente lo escuchó casi nombrar ahora judíos radanitas el nombre radanitas no se sabe bien a qué se debe posiblemente hay dos versiones una que radanitas pero hay otra versión que viene de una localidad que no tiene nada que ver con Francia y tiene que ver con una ciudad radan que estaba cerca de Bagdad en realidad estos judíos que eran mercaderes se rastrean desde el siglo III anteriormente a la era común y ellos son lo que yo digo lo escribí en un artículo que en realidad abren lo que se denomina hoy se denomina la ruta de la seda pero ellos rehacían la ruta de la seda porque conectaban oriente con occidente ellos intermediaban mercaderías trayendo a occidente se denomina persa persa que se puede traducir ra quiere decir camino rad camino y dan es conocedor entonces los radanitas son los que conocen el camino los conocedores del camino así que estos radanitas intercambian por cierto etcétera ahora bien y termina este reino judío en el siglo X porque termina en el siglo X porque toda esta zona cae bajo el control y fue invadida por un príncipe ruso Zediatoslav Zediatoslav concretamente fue en el siglo fin del siglo X en el año 965 entonces muchos algunos judíos quedan en esa zona pero otros judíos se van a Polonia y se van a básicamente una localidad es tan difícil de pronunciar porque el idioma polaco no tiene vocales todo consonante por eso ahí entonces se establecen también los radanitas como una polea de transmisión comercial también ya por toda esa zona quiere decir que inevitablemente los radanitas también con los viajes eran judíos ya desde el siglo III antes del Era Común pasaban por Kazaria entonces los kázaros el rey Bulán no solamente él tenían contacto con el judaísmo tenían contactos comerciales sabían algo de su identidad por eso yo creo que los radanitas están cruzados en cuanto a de alguna manera en algún tipo de influencia con los kázaros que fueron judíos por elección por eso acá nuevamente vuelvo a decir no somos un pueblo arqueológico somos un pueblo geológico que vivimos y no solamente vivimos por supuesto que cantamos así que ir a África me parece sí vamos a África vamos a tratar de igual un poquitito de respetar el horario tranquilo que es un reino judío que hubo que hubo también en Etiopía porque la verdad la gente tiene que saber que la historia en diferentes momentos hubo muchos reinos judíos que después lo comento pero hubo muchos reinos judíos la gente se sorprende ahora me voy a ir a África quiero hablar de la historia de los judíos en África de los judíos posiblemente de los judíos africanos la historia habla como reino judío de los beta israel el reino beta israel o también lo pueden encontrar en la historia como el reino de simen simen algunos historiadores hablan de seimen pero es beta israel o simen la verdad que no hay que sorprenderse este reino judío escuchen bien este reino judío empezó en el siglo 4 de la era común y si hasta el siglo estos judíos hasta el siglo 17 de la era común 13 siglos el primer rey de este reino fue Fineas algunos dicen que esta dinastía era la dinastía de los guedeones porque seguían la dinastía de un tal guedeón pero lo concreto ¿de dónde venían estos judíos que estaban ahí en África? algunos dicen que posiblemente descendían de los judíos que salieron de Egipto que fueron liberados por Moisés sabemos que Egipto estaba por supuesto en África entonces luego de la cuando salieron de Egipto muchos se fueron a África concretamente estoy hablando de Etiopía hoy hablamos de Etiopía en África hay otra teoría que estos judíos que llegaron a África llegaron a estas tierras cuando se destruye el segundo templo de Jerusalén y esto sucede perdón cuando destruyen el primer templo de Jerusalén o sea que estoy hablando del año 586 antes de la era común pero hay otra teoría que dicen que estos judíos que están en Etiopía son descendientes son descendientes del rey Salomón porque el rey Salomón tenía como mujer a una prima de Saba y Salomón tuvo con Maqueda que era la reina de Saba tuvieron hijos por supuesto Menelik fue uno de ellos así que estoy hablando de africanos cuya tez exactamente es oscura como cualquier africano entonces este reino de Bete Israel es del siglo IV hasta el siglo XVII digo el siglo XVII porque concretamente en el año 1627 un emperador cristiano cuyo nombre era Susenios I en realidad en el trono él tenía otro nombre que era Malak Sagat III no importa en ese momento se invade toda esa zona y se cae lo que es el reino de Etiopía además hay otras referencias históricas que este reino existió ¿por qué? porque hay un cartógrafo muy conocido del siglo XVI un cartógrafo italiano que se llama Livio Sanuto que había estado en esa zona y luego publica una obra que se refiere a esta región de Etiopía y en el mapa de él concretamente en la tabula X o tabula X la llama en esa zona él hace una cartografía y dice esta zona es Sierra de los Judíos entonces esta zona tuvo un esplendor muy particular del siglo IX hasta el siglo XIII y XIV y por eso en muchos lugares del mundo en aquel momento se escuchó hablar de los judíos ahora es interesante que estos judíos de África tenían hábitos alimenticios judíos se circuncidaban no tenían Dayanim no había jueces no había smijá rabínica que ordene pero los jueces de ellos eran los ancianos que el idioma de ellos es el amárico lo llaman los queis que eran los ancianos que cuando había alguna disputa en la comunidad eran los ancianos los que la dirimían y también los judíos de Etiopía y lo siguen haciendo hoy porque ya casi todos se fueron a Israel ya voy a llegar a ello celebran incluso el día 29 del mes de Hechevan una fiesta que se llama Sigd y esta fiesta la hacen ayunos esta fiesta recuerda la entrega de la Torah a Moisés es una fiesta hay peregrinaciones hay bailes pero hay una en consecuencia estos judíos que estaban en Etiopía luego salieron porque fueron llevados a Israel quizás son conocidos ahora como los falayas falayas en el idioma amárico que es el idioma que se habla uno de los idiomas que se habla en esa tierra quiere decir apátrida porque los originarios de Etiopía a través de la historia los llamaban como apátridas falayas en consecuencia los que se fueron de la fe ¿por qué? porque en el siglo XIX en el siglo XIX ¿cómo? ¿podría repetir lo último que dijiste porque hubo intercambio que se entendió ¿me escuchás? bien de falayas exacto hola sí, sí, exacto ¿me escuchás? sí, sí, perfecto bien perfecto entonces los falayas es el nombre que en idioma amárico se da a estos judíos ¿qué quiere decir? es un término despectivo porque en el idioma amárico quiere decir apátridas ahora en el siglo XIX en Etiopía hubo también una especie de evangelización por así decirlo tratando de convertir a los judíos en cristianos y este proceso de evangelización entre otros lo realiza un judío alemán que se había convertido al cristianismo cuyo nombre era Henry Aaron Stern él que era judío se había convertido al cristianismo iba a esa zona y logra que algunos falayas se conviertan al cristianismo por eso algunos falayas muchos no se convirtieron y otros que sí se convirtieron los que se convirtieron los propios falayas llamaban a los conversos como falayas Mura los que abandonaron la fe pero precisamente luego en 1984 esto se sabe el gobierno de Israel hace un operativo de traslado de los judíos de África de Etiopía en la operación una operación que trae el avión luego hay una segunda operación en 1985 y luego la primera operación se llama Moisés la segunda operación no me acuerdo el nombre y la tercera operación que fue del año en 1995 ya prácticamente que se casi casi no digo todos pero una gran parte de los judíos de ese tiempo llegan a Israel quiero decir que para que el gobierno de Israel pueda sacar a los judíos de aquí le tuvo que pagar 26 millones de dólares a Haile Selassie que era el emperador quiere decir acá los judíos para salvar su vida hubo que pagar plata todavía siguen estando en Etiopía aproximadamente 10.000 judíos más que el día 12 de diciembre del mes pasado el gobierno de Israel aparentemente asignó 51 millones de dólares como presupuesto para tratar de traer como último operativo de rescate a los judíos remanentes de los falayas remanentes que hay en Etiopía para llevarlos a Israel me pareció una historia absolutamente increíble ¿no? y es importante es importante y ahora yo los voy a invitar un poquitito y luego vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas a charlar de los judíos de la India ¿qué les parece? sí claro bueno por eso digo hay judíos en todos lados a través de la historia por eso digo los judíos somos la globalización porque bajamos no solamente las leyes a la humanidad sino místicamente hablando hemos bajado el fuego sagrado del cielo hacia la tierra la verdad que cuando hablamos de judíos en India tenemos que decir que hay por así podemos decir que hay cinco grupos de judíos y los grupos están en diferentes lugares en la India cuando hablo de la India hablo de un país enorme hablo de un país de tres millones casi trescientos mil kilómetros cuadrados hablo de un país de mil cien millones de habitantes pero en la historia claro que hubieron judíos en realidad la historia registra que hay judíos de los B'nai Efraim que hablan un idioma muy particular están los B'nai Israel que son los están los B'nai Menashe o Manasse están están los judíos de Bagdadí que vienen de Bagdad y están lo que se denomina la comunidad de Cochin o Cochin que está en una zona que es Kerbala en la India que quiere decir que en la India podemos decir que hay cinco cinco grupos de judíos ahora es interesante que si bien es cierto que se respetan algunos ritos judíos no totalmente porque el idioma casi se pierde excepto de la comunidad Bagdadí de la India que ellos tienen mucho contacto con los yemenitas en la historia y eran muy observantes de su fe a punto tal de que los judíos en la India copiaron costumbres de los hindúes o de los indios sabemos que en la India hay castas que las personas de una casta no se casan con las personas de otra casta y por ejemplo los judíos de un grupo no se casan con los judíos de otro grupo hay por ejemplo lo que se denominan los judíos que están en Cochi que en realidad son dos grupos hay un grupo de los judíos de Cochi que también se denomina judíos Malabari porque esa zona es una zona enorme hay judíos que tienen dos castas los judíos tienen dos castas una casta que son los judíos negros que no tiene nada que ver negro con el color de su piel son judíos dominantes son judíos los que tienen mayor riqueza y hay una casta de judíos que se denominan judíos libertos porque fueron esclavos en algún momento a punto tal de que ellos no se casan entre sí y cuando en una sinagoga rezan los judíos negros no pueden rezar en esa sinagoga los judíos libertos es una cosa increíble y también hay otro grupo de judíos que se denominan judíos blancos insisto que no son por el color de su piel y que son judíos que vienen básicamente de la península ibérica yo estoy tratando de respetar los horarios es el mejor y de la mejor manera que puedo humildemente hablando trayendo toda esta información que es mucha pero me parece que es fascinante me parece que es fascinante por eso yo siempre digo porque el pueblo judío es un pueblo viviente porque tenemos como diría Borges ese libro mágico y hablamos en la soledad con Dios muchas veces echados muchas veces denostados pero el pueblo judío vive y por eso digo que nosotros el pueblo judío no desaparece porque si pudimos traer la eternidad de la sabiduría del cielo a la tierra nosotros no podemos ser destruida quedó congelada tu mano Alberto ahora 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 está bien ahora está bien bien no sé si se escuchó por eso digo que nosotros como pueblo judío representamos la eternidad en la eternidad del mensaje y somos los que portamos esta eternidad por eso somos un Edsheim somos un árbol de vida no somos un pueblo histórico somos un pueblo que vive somos la eternidad caminando por la tierra bueno Alberto gracias por tu alocución y tengo algunas preguntas para hacerte de mis amores la primera es quería preguntarte si los judíos asgenazim son descendientes de los házaros es muy buena pregunta tuya porque muchas personas preguntan y piensan que sí lo que pasa que ¿por qué te digo? porque fíjate que los judíos que estaban en Cali no desaparecen también una parte de ellos posiblemente se fueron expandiendo también a Alemania porque Ashkenazi viene de Ashkenaz que quiere decir Alemania en hebreo entonces algunos dicen que como los cázaros se corrieron hacia Polonia y a esa Europa central posiblemente dice los Ashkenazi descienden de los cázaros lo concreto que posiblemente algunos cázaros son Ashkenazi pero no todos los Ashkenazis son cázaros muy bien otra pregunta los judíos radanita también son aceptados dentro de la ley que vos mencionaste del Rabinat judíos radanitas porque esos judíos digo digo que esos judíos hoy ya casi han desaparecido que eran los mercaderes que estaban viajando por esa zona ¿entendés? hoy ya no se habla de judíos radanitas pero son los que articulaban el comercio entre oriente y occidente hoy por eso digo se habla de la ruta de la seda pero ellos eran los que conectaron oriente con occidente ellos son los que fueron no te olvides que los europeos por ejemplo ¿quién llega a la India? un ejemplo hablando fuera de casa de cázaros a la India ¿quién llega? los portugueses ¿y en qué año llegan los portugueses? recién llegan en el siglo XVI con Vasco da Gama en consecuencia pero existía comercio anterior y nosotros el pueblo judío fuimos los caminantes de la historia pasemos ahora a una pregunta sobre los judíos en Portugal vayamos a los judíos de Belmonte yo sé que ellos decidieron practicar su fe secreta aislada y estrictamente ocultándose ¿por qué crees vos que lo hacían ocultándose de esa forma? esa es la primera parte de la pregunta la segunda es si esos recibieron bueno en realidad ellos ¿si esos qué? si ellos recibieron el nombre de marranos en realidad los marranos los marranos en España es un término despectivo es el judío converso decía marrano porque marrano una de las acciones que tiene el marrano es como si fuera un chancho entonces es una manera despectiva de decir a un judío converso era marrano y también otra manera poco elegante pero un poco más elegante que marrano era cristiano nuevo cristiano nuevo porque para ser de primera en aquel momento uno tenía que ser el cristiano viejo porque el cristiano nuevo que ocultaron ¿por qué ocultaron su judaísmo? no te olvides que había como yo dije en la inquisición portuguesa tuvieron matanzas muy fuertes una en 1497 y otra que fue en 1504 aproximadamente que cuando digo fuerte digo la matanza de 1497 la historia registra que en esa plaza cuando muchos no quisieron entregar a los hijos para ser cristianos a los hijos empieza una matanza que le cuesta la vida a 6.000 judíos ubiquémonos en 1497 6.000 personas masacradas estamos hablando de un número aparte los judíos de Belmonte ellos creían ellos creían de que eran los únicos judíos que quedaban en el mundo por eso ellos estaban tan cerrados y transmitían solamente el secreto a los hijos cuando los hijos estaban ya habían pasado la edad de la pubertad entonces este era el secreto que mantenían para ellos ellos lo confesaron ellos eran los únicos judíos que habían sobrevivido porque creían a Samuel Schwartz cuando él dice yo también soy judío y viene de otro lugar este hombre miente cuando él le dice la palabra a Donai es como que destapa la olla que se dan cuenta que bueno parece ser que no somos los únicos judíos del mundo ¿y ellos Alberto fueron obligados a convertirse al cristianismo? no no fueron obligados ellos se escaparon y se convirtieron para pasar desapercibidos adoptaron la fe perdón yo tengo una versión que dicen de que ellos sobrevivieron porque practicaron la endogamia ¿qué hay de cierto de eso? y bueno sí es probable porque sí seguramente que sí porque ellos no se relacionaban cuando hacían la pantomima del casamiento el bautismo lo hacían para mostrar a los vecinos que ellos eran como cristianos pero en realidad es correcto lo que vos decís Simón era la endogamia para que nos hagamos una idea hoy en Belmonte subsisten 60 familias aproximadamente 250 personas Belmonte tiene hoy 7000 habitantes pero sí ellos practicaron la endogamia se casaban dentro del grupo de los judíos dentro de lo que eran los judíos del secreto bueno tengo otra pregunta y ahora pasamos a Asia cuando vos hablaste de los lugares de Asia nombraste a Irán que en ese momento era Persia y ahí tenemos una vieja historia de la época de la reina Esther ¿qué nos podés hablar de todo esto? bueno la reina Esther fue una de las mujeres que tenía a Hashmeiros correcto entonces estamos hablando de una situación que también los judíos estábamos en Irán Irak en aquel momento Irak yo hablé hoy de Bagdad comunidad Bagdadí Irak ¿qué era? era una provincia de Persia claro que los judíos tuvieron una impronta en Persia los judíos que estaban en Irak también en el siglo apenas en los primeros años ya después de que estuvo creado el Estado de Israel también Israel rescató a los judíos de Irak en grandes cantidades Irak una provincia de Persia tenía una comunidad judía muy fuerte muy antigua y muy muy académica muy académica ser judío de Irak era tener una formación académica rabínica pero muy muy importante muy importante gracias Alberto tengo una pregunta más y ahora de los judíos en la India se dice se dice que es uno de los únicos lugares en el mundo digamos que los judíos de la India jamás sufrieron el antisemitismo por parte de la población hindú ¿qué hay de cierto de eso? es totalmente cierto es totalmente cierto y la verdad que lo único lo que la historia únicamente registra es alguna digamos algún enfrentamiento nada súper grave entre los islámicos y los judíos en la India pero ese enfrentamiento ese enfrentamiento debido básicamente a que los judíos que estaban en esa zona de Kervala Kervala para que la gente sepa es una provincia muy muy grande y entonces los islámicos querían arrebatar por eso se producen esos enfrentamientos por eso esos judíos que estaban en esa zona luego se trasladan pero la verdad es que en la India en la India no hubo no hubo enfrentamiento ni antisemitismo cada casta se manejaba con sus propias reglas cada uno respetaba sus reglas que sí por ejemplo a punto tal de que había una situación que ahora quiero comentarte respecto del tema judío viste que para los observantes cuando la mujer está en el periodo menstrual no pueden tener relaciones después de ir a la Mikve ¿correcto? pero por ejemplo ellos llevaban los judíos que estaban en esa zona algunos de ellos llevaban este tema tan tan a pie judías que incluso no podía ni siquiera ninguna actividad social o sea que esto es una deformación obviamente de lo que era el judío judaísmo propiamente dicho ahora bien algunos insisto cuando hablamos de judíos son judíos claro que algunos de ellos por ahí no hablaban hebreos seguramente no lo hablaban posiblemente tenían alguna referencia de lo que era el Pentateuco o la Torá Escrita no tenían referencia de lo que era la Torá Oral fíjate vos en Belmonte ellos por ejemplo no conocían la Torá Oral por ejemplo pero bueno se manejaban con los relatos que iban sucediendo entonces muchas comunidades fueron subsistiendo en base a los relatos en base a los relatos lo que hay que saber es que una cosa es la ley y otra cosa son los relatos no lo digo esto en el sentido de denostar absolutamente a nadie acá hay una mujer que está poniendo una cosa muy interesante que hay una bitso en India y que las mujeres ahí usan el sari esa prenda típica que usan las mujeres hindúes en pocas palabras los judíos hemos caminado absolutamente por toda la tierra toda la tierra claro que esta charla podría dar para un montón de horas podríamos hablar de cuánto lugar donde no hay judíos donde no hay judíos te puedo asegurar que encontrás judíos donde se te ocurra prácticamente donde se te ocurra en todos lados por ejemplo te voy a decir algo ya un poquitito fuera de fuera de libreto si me permitís Simón por ejemplo cuando nosotros hablamos de los islámicos viste que ahí siempre hay toda una situación porque todo el Corán que en realidad el Corán que estoy hablando del siglo VII tiene según la escuela de interpretación que tiene el Corán hay escuelas de interpretación hay varias escuelas de interpretación según la escuela de interpretación dicen que bueno que la única religión verdadera es el Corán que el que no es islámico hay que tratar de convertirlo y si no se quiere convertir prácticamente tiene que vivir con una sumisión total pagando incluso un impuesto de sumisión que se denomina DIMI DIMI esto en la historia se aplica ahora ¿por qué te digo esto? porque fijate vos en Albania que son islámicos que son islámicos Albania estoy hablando para que la gente se ubique uno dice bueno entonces ¿qué pasó con los judíos en la segunda guerra mundial? en Albania había muy pocos judíos antes de la segunda guerra mundial pero cuando termina la segunda guerra mundial hay muchísimos muchísimos más judíos entonces uno dice pero ¿cómo puede ser que haya en Albania un país islámico cuando termina la segunda guerra mundial muchos más islámicos en Albania país islámico con más judíos porque en Albania en Albania únicamente únicamente en Albania existe lo que ellos denominan el código BESA como si fuera un BESA con B larga código BESA ¿qué es el código BESA? dice es una costumbre que tienen los islámicos una costumbre y ellos dicen que el código BESA tiene fuerza de ley ¿y qué es ese código? dice que cuando alguien golpea tu puerta a pedir ayuda tu casa ya no te pertenece le pertenece al que necesita la ayuda y el código BESA salvó a los judíos que se escapaban de los alemanes en diferentes lugares que algunos escaparon de Grecia que iban a Albania de los Balcanes iban ahí y ese código BESA de un país que era islámico permitió salvar a muchos judíos después de la Seguridad de la Ganda Mundial por eso hay muchísimos más judíos que se escaparon de otros países y se refugiaron en Albania es maravilloso Alberto volvamos un poquito a Portugal ¿podrías explicarnos cuál es el motivo porque los judíos portugueses emigraron a Holanda y de ahí al Caribe y de ahí a digamos a Centroamérica ¿qué nos llevó digamos a emigrar a Holanda? mira primero hay que tener en cuenta lo siguiente la pregunta tuya es excelente Holanda primero es un país cristiano existía el cristianismo pero no el catolicismo ¿cuál es el problema de los judíos en Portugal? porque el rey Manuel primero que se casa con la hija de los reyes católicos de España una de las condiciones dice la historia que para ser aceptado el casamiento tenía que trasladar el santo oficio de la Inquisición de España a Portugal cosa que finalmente se hizo pero Holanda es era una potencia comercial ellos también eran libre el libre cambio Holanda viajeros comerciantes flotas de navegación ellos tenían un libre cambio el libre cambio implicaba que vos tenías que estar abierto a otras culturas entonces Holanda de por sí era permeable totalmente a punto tal de que cuando los judíos empiezan a sufrir enormemente en Portugal una parte se viene para para América y cuando digo América me refiero Brasil y otros se van a Curacao que en aquel momento era posición holandesa y otros van directamente a Holanda a punto tal de que por ejemplo un gran filósofo que sufrió luego el jerem de la comunidad judía siglo XVII era Baruch Spinoza Spinoza era de la diáspora era de la diáspora que recale en Holanda él finalmente le decretan un jerem en el siglo XVII muere ya cuando tiene 44 años de edad nada más pero porque Holanda recibió a la gente con los brazos abiertos hay que saber que Holanda tenía posiciones importantes también en lo que era América lo que era Curacao la gente tiene que saber que por ejemplo lo que hoy es Nueva York en otro momento era posición holandesa y como se llamaba Nueva York se llamaba Nueva Amsterdam que luego los holandeses se retiran y eso queda en manos de los ingleses y posteriormente en manos de los americanos lo de York Nueva York era el York de la ciudad inglesa ¿qué quiere decir? que por eso Holanda acoge con ese criterio de apertura mental de manera muy muy grande a los judíos muy muy grande no tuvo suerte puntualmente Spinoza porque él le decretan un jerem ilevantable pero por lo que él había escrito que bueno lo que él había escrito se supone eso da para otro motivo pero lo que te digo es absolutamente interesante es absolutamente importante y en Brasil todo el tema de por ejemplo la gente tiene que saber en Brasil la isla escucharon hablar de la isla Fernando de Noronha ¿y qué es Fernando de Noronha? era un judío de la diapora portuguesa ese es Fernando de Noronha así que no hay que no hay que sorprenderse no hay que sorprenderse no no está bien aquí me preguntan si los judíos crimchaks pueden ser descendientes directos de los cásaros puede ser vos tenés que tener en cuenta que los registros históricos que quedaron son pocos hay algunas cartas el mundo también siguió andando acá me están y es posiblemente que sí no hay seguridad lo concreto es que los cásaros eran un pueblo que estaba ahí en esa zona de Asia Central no es así y que decidió convertirse ahora bien a través de la historia ellos también pudieron haber tenido casamientos o relacionarse con otros pueblos pero es así por eso como preguntaste bueno algunos dicen que los ashkenaldi descienden de los cásaros pero bueno esto es lo que hay lo interesante es que hoy por ejemplo en Belmonte yo te digo 7.000 judíos en India quedaron pocos judíos se habla ahí en las fuentes se hablan de algo así entre comillas 20-30.000 judíos no muchos más pero bueno cuando fue la Inquisición Española cuántos judíos se fueron de España no hay cifras se estima se estima que en España había aproximadamente 300.000 judíos aproximadamente todos se fueron de España no pero una gran parte sí pero bueno estamos trabajando con los movimientos con algunas estadísticas que no había estadísticas uno hace algunas aproximaciones con respecto a algunas referencias es así en pocas palabras en pocas palabras judíos hay en todo el mundo judíos hay en todo el mundo y te voy a decir lo siguiente respecto de la India esto lo comento así porque me lo dijo uno de mis maestros uno de mis maestros me dijo años atrás ¿por qué en la India por ejemplo ahora le voy a contestar una preguntita que dice si hay hindúes que hicieron la ley a Israel sí, sí claro que básicamente hicieron la ley los hindúes a Israel después del año 1948 cuando se constituye el Estado pero mi maestro me dijo que él decía que seguramente los judíos que llegaron a la India eran descendientes de Abraham por eso la religión la casta fundamental de la India ¿cuál es? los brahmanes que es descendiente porque la Torah dice que Abraham viajó hacia el este ¿y qué era el este? era donde estaba donde estaba India dice los descendientes de Abraham son brahmanes de los brahmanes no quiere decir que eran judíos pero la descendencia de Abraham a través de las mujeres y los hijos eran seguramente los que descendieron de Abraham por eso la religión es la religión brahmanica otra pregunta ¿podés contarnos algo de los chuetas? sí cómo no los judíos chuetas los judíos chuetas estamos hablando también de España o los judíos mallorquinos los judíos mallorquinos o mallorquines porque claro en esa época en esa época estaba la inquisición también en aquel en esas en 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 Mallorca en Palma de Mallorca había básicamente los judíos en aquel momento se dedicaban mucho a la plata por eso ellos ocupaban comercialmente una calle por eso en la historia lo llaman los judíos del carré de esa zona comercial pero los judíos en la que muchos de ellos judíos no quisieron ser convertidos la palabra chueta la palabra chueta en sí aparentemente hay varias referencias una referencia es que que puede ser que es una deformación del catalán que puede decir llue que quiere decir judío otras dicen que tiene que puede decir en catalán que algunos dicen que tiene que ver con chancho es así pero qué pasó los judíos chuetas son aquellos judíos que no quisieron abandonar su fe le colocaron la inquisición le colocó el sanbenito que era esa prenda infamante con ese capuchón y demás los hacían caminar y luego los quemaban en la hoguera esos judíos chuetas esos esos vestimentas quedaron en una iglesia en Mallorca quedaron en una vestimenta colgadas en Mallorca y hay algo así como 21 o 23 familias esos descendientes de esas familias son los que son los judíos chuetas qué quiere decir no todos los judíos que están en Mallorca son judíos chuetas se refiere chuetas son los descendientes de esos judíos que fueron quemados en la hoguera que son 21 22 o 23 que son esos apellidos que descienden de esos judíos chuetas creo que hay una señora Marta Welfa que quiero saludar está haciendo una pregunta le estoy dando si me permitís el micrófono para que haga un aporte Alberto sí, sí la voy a la primera vez que la veo adelante Marta se escucha ahora ahora sí bueno te felicito Alberto por este aporte que has traído y yo no estoy historiadora pero soy periodista y quiero contar dos experiencias que tuve con los judíos de la India y con los chuetas cuando estuve en Nueva Delhi me comuniqué con la sinagoga de Nueva Delhi y me dijeron le dije que era periodista que era judía y me dijeron que que cuando quiera vaya a visitarlo bueno como tenía ahí vive el Shamesh entonces yo me tomé un rickshaw que me llevó hasta la sinagoga le pedí que espere a mi taxi rickshaw me recibió el Shamesh con la mujer y la nieta vestidos las mujeres con el Sahari con la piel bien cetrina con ojos grandes y fue el reportaje más corto que hice en mi vida entré a la sinagoga les pregunté si ellos como judíos alguna vez habían tenido inconvenientes con los no judíos con las variaciones de musulmanes que había me dijeron nosotros somos muy felices como judíos hindúes nunca tuvimos problemas entonces fue el reportaje más corto de mi vida porque cuando hay un problema podés hacer un reportaje pero cuando no tenés problemas y me acompañaron a la puerta y me dieron bendiciones y yo sentí que estuve con los judíos de la India yo volví dije bueno fue vuelvo a repetir el reportaje más breve pero también es un reportaje que lo tengo además lo tengo escrito yo sabía de los chuetas y yo iba todos los años a vivir dos semanas porque tenía una amiga mía que vivía ahí y entonces me pregunté dónde están los chuetas me dijeron oye tienes que ir a los viernes que ellos celebran al hotel por ejemplo Antorcha porque ahí se reúnen entonces yo fui saludé había mucha gente extranjera porque era época de vacaciones verano para los judíos que veranean ellos hacen los shabatot en el hotel y pregunté yo quiero conocer un chuetas me dice ahí tienes uno ese que está allí es chuetas y yo como soy lenta y tímida fui y le dije oye puedo hablar contigo yo soy soy chueta con mucho gusto bueno mañana es shabat me dijo pero el domingo si quieres nos encontramos para tomar algo en el club de regatas que estaban el club donde tienen los barcos frente al embarcadero y él me contó la historia hay 14 apellidos chuetas que son conocidos que se sabe inclusive el miró miró es chueta tiene origen por ejemplo tenés aguiló bonín de los que me acuerdo val fúster san martín miró miró picó también claro y fúster que tiene que ver con los que cuidaban el hierro todos los que eran que tenían oficios les ponían el nombre entonces él me contó que él supo mucho tiempo después porque estaba oculto por la inquisición vos sabés que antes de morir los que heredaron de la inquisición antes de morir cuentan que eran judíos para que no se borre pero mientras tanto se callan bueno esta chueta me contó la historia que cuando él supo que era judío y que no era circunciso me dijo sabes tú una cosa que puede pasarme para mí una gota de sangre si me circuncido con la sangre que le ha costado al pueblo judío me contó la historia de los 14 apellidos chuetas que cuando vos decís un apellido ellos mismos caminando por Palma y hay una calle que es la calle de los joyeros que era la calle de la calle exactamente así es así la experiencia como periodista era para aportar lo que me parece hermoso gracias creo que alguna persona me preguntó acerca de los judíos romaniotes que era en realidad una población judía que vivió en el territorio de lo que es la actual Grecia la verdad que ellos hablan una lengua griega que es el yevánico son en realidad son antiguos habitantes del imperio bizantino hay que recordar que el bizancio es el imperio romano de oriente porque cuando el imperio romano cae el imperio romano de occidente pero luego empieza el imperio romano de oriente o bizancio cuya capital es Constantinopla no es así así que hablando de griego la mayor parte de la población griega fue asesinada en el holocausto no es así así que bueno qué sé yo no sé la verdad que hablar del judaísmo hablar del judaísmo es hablar de una inmensidad es hablar de una inmensidad así que no hay no hay límite uno puede estar toda la vida fíjate hemos caminado a través de la historia durante todos estos siglos hemos dejado nuestra impronta no porque seamos mejores no somos mejores somos diferentes no es así entonces pero porque somos diferentes dejamos nuestra marca también por eso un poco yo cuando empecé esta charla decía que si el pueblo judío bajó el fuego sagrado del cielo a la tierra ese pueblo que dialoga en soledad con Dios ese pueblo que cuida ese libro mágico ese pueblo representa la eternidad y un pueblo que representa la eternidad no puede ser destruido porque la eternidad no puede ser destruida Alberto tengo dos cositas más para terminar y ya no te entretenemos más la primera es que un oyente pregunta si podés repetir el nombre del libro al que hizo referencia Borges que mencionaste en tu charla uno del libro es el que hizo Yehuda Jalevy que se llama El Cusari el libro se llama El Cusari El Cusari ese es el libro que lleva a Jalevy del siglo XI digo Borges dice de Yehuda Jalevy que para él es quizás el más grande escritor en lengua castellana quizás de toda la historia bueno Borges mismo era un admirador del pueblo judío y entre ellos el poema que escribió tantas cosas hermosas y dice el pueblo de Israel ese pueblo es hermoso como un león al mediodía bueno Alberto te voy a hacer la última pregunta quisiera que nos digas algo acerca de la historia de los Abayudaya en África esto es un tema que da para más largo para mucho yo de mi labor le haría pero da para no lo puedes agarrar enseguidita y manufacturar pero bueno yo por ejemplo en África me quise referir a los básicamente al Betisrael no es porque era el único es porque fue el más conocido y por la vigencia que tuvo este grupo de Betisrael que fue del siglo IV al siglo XVII estás hablando cuando un reino judío duró trece siglos una cosa inédita vos lo debes a pensar es una cosa inédita también los cásares son maravillosos pero como el reino judío duraron cuánto del siglo VII al siglo X es mucho pero con respecto al Betisrael ponete a pensar es una enormidad es una enormidad claro que cada país que tocas cada zona rara que tocas te encontrás con cosas increíbles yo por ejemplo le diría a la gente escuchó a alguien hablar del reino de Septimania judío de Septimania bueno el que le interesa yo tengo publicado en mi página web de paso lo digo el que le interesa que es albertorruscolequier.com todo junto albertorruscolequier.com ahí está un montón de cosas entre los artículos que los subí la semana pasada está el reino judío de Septimania que era un reinado que no lo conoce prácticamente nadie no es así que era lo que era la Occitania que es la parte de Francia y qué pasó ahí bueno podríamos hablar también una hora de ese tema Alberto muchísimas gracias y realmente lo que quiero es comprometerte para otra charla que vamos a dar porque aquí nos están preguntando sobre los judíos de China y de Japón de un montón de cosas pero podríamos tenerlos hasta mañana charlando de esto como mínimo como mínimo vamos a combinar próximamente para tener otra charla con vos y así poder ir recorriendo en distintas charlas las comunidades judías poco conocidas del mundo perfecto te agradezco a vos Simón a toda la gente a por Israel a la gente que se conectó para participar en esta charla y nosotros crecemos no con lo que hablamos sino crecemos con lo que escuchamos de todos ojalá que este encuentro le haya servido a todos y hayamos salido y terminado este encuentro un poquitito más ricos que cuando hemos comenzado gracias a todos muchísimas gracias en nombres de amigos por Israel de personalidades judías de todos los tiempos y de los amigos de la comunidad Betilel agradezco a todos los que estuvieron presentes y los quiero invitar para el día sábado a las 6 de la tarde donde la señora Rataus nos va a contar una serie de cuentos e historias antiguas y modernas acerca del pueblo judío así que los esperamos anótense y los esperamos el día sábado muchas gracias por participar y por acompañarnos en esta tarea que hemos emprendido un abrazo a todos ustedes y gracias Alberto especialmente gracias a vos gracias a vosotros